muy buenas a todos y bienvenidos al TVNauta soy Paco Domínguez y hoy vamos otra vez con esa sección de que me compraría en vale que parece que os está gustando por el número de visitas vale entonces que me compraría en diciembre de 2017 vale primeramente Gipsy de Smolderen y Marini en integral por Norma Editorial vale esto ya ha salido la semana pasada porque Norma saca sobre el veintitantos las novedades con lo cual salen veintitantos de noviembre salen las novedades el 20 22 21 de noviembre salen las novedades de diciembre vale Gipsy de Smolderen y Marini una maravilla vale el dibujo de Marini exagerado la historia bueno pues historia es estilo Mad Max pues apocalíptico vale lo único que pues es un camionero que lleva un camión pues por ruta transiberiana por Rusia por ahí tal bueno le atacan bandas de mongoles y tal bueno luego mujeres fatales de estas que dibuja sensacional Marini tal y la verdad es que es muy buen cómic un cómic de aventura sin más pretensión al principio Marini es un clon de Katsuhiro Otomo pero va cogiendo va cogiendo va cogiendo va cogiendo o sea en Oliver Varese era un clon de Otomo aquí en los primeros álbumes sigue todavía siendo bastante Otomo pero va cogiendo enseguida su particular estilo y nada los siguientes tomos ya es impresionante el dibujo es muy bueno desde el principio son los tomos en los números en los que es un clon de Otomo es buenísimo o sea que eso altamente recomendable yo lo recomiendo aventura pura y dura y muy 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 recomendable los guerrilleros de Jesús Blasco ¿vale? los guerrilleros yo no lo he leído no sé qué tal está el guión a diferencia de Gipsy que yo lo tengo tengo toda la colección en los álbumes que saco Norma pues los guerrilleros no lo tengo pero yo lo tengo apuntado como compra fija es Jesús Blasco ¿vale? si visteis el vídeo que hice de Zarpa de Acero pues es el dibujante español Zarpa de Acero lo tengo también en Tex es una maravilla un maestro del dibujo español Blasco hizo Capitán Trueno hizo yo que sé muchísimas cosas Kuto ¿vale? por ejemplo también y aquí es un cómic del oeste entonces al que le gusta el western en blanco y negro antiguo en un único tomo tal seguro que el guión está curioso seguro bueno pues a los amantes del western compra segura ¿vale? Wally Wood volumen 1 ¿vale? con las historias de MAD esto yo lo voy a ojear en la tienda hay que ver si el humor de MAD de aquellos años ahora sigue vigente yo esto cogerlo con pinzas ¿vale? me ha llamado la atención al ver las novedades porque Wally Wood es un dibujante sensacional que se adaptaba a cualquier estilo y esto es lo que sacó la revista MAD de humor ya te digo no sé qué tal estará no tengo ni idea pero bueno yo le voy a echar un ojo y luego veremos veremos a ver si cae o no cae Príncipe Valiente Príncipe Valiente Dolmen saca una nueva edición desde el principio de Príncipe Valiente desde el número uno la obra maestra de Harold Foster y una de las obras maestras del cómic de los pilares del cómic esto es oro puro claro digo lo mismo que con MAD yo me he leído Príncipe Valiente entera me parece una maravilla el dibujo es sensacional el guión es magistral para ser 1942 donde empieza el guión es magistral yo a mí que nadie me diga no bueno es que hay que poner las cosas en contexto esto es que una cosa de 1960 no puedes leerla no, Príncipe Valiente es de 1942 y el guión es magistral con lo cual de contexto es nada cuando una cosa es buena es buena y cuando es mala es mala eso sí a lo mejor una persona acostumbrada a la narrativa de los cómics actuales películas actuales y series actuales todo rápido esos cómics de ese Príncipe Valiente de Harold Foster que tenía las viñetas el texto debajo no tiene bocadillos a lo mejor se puede hacer pesado yo voy a contar una cosa con Príncipe Valiente empecé a leerlo yo tenía la colección entera compré la colección entera y cuando la tenía entera voy a leerla venga cogí el primer tomo me leí hasta la mitad me costó bastante y cuando iba por la mitad lo dejé dije yo no leo Príncipe Valiente ya lo haré pero claro dos años después o tres como la tenía enterita y además oía a la gente oh que bueno tal venga voy a volver a leerlo venga me puse a leerlo y esta vez no sé por qué esas veces que tienes según el estado de ánimo pues una cosa te entra más que otra por eso digo que nunca dejéis un cómic o sea a mí a lo mejor un cómic no me entra Frongel lo leí una vez y no me gustó me lo volveré a leer o Linkal no me acabo de me lo volveré a leer o sea volver a leer las cosas porque según el estado de ánimo hay muchas veces que un cómic que no te entra luego te entra entonces yo cogí Príncipe Valiente empecé a leerlo y mira me daban las dos de la mañana todos los días y yo madrugo bastante y leyendo Príncipe Valiente principalmente me di los 26 tomos del tirón una maravilla una maravilla pero de lo mejor que he leído yo en mi vida Foster es un genio es un maestro es increíble ¿vale? Príncipe Valiente es maravilloso el desafío de Kamandi ¿vale? esto ojo que tiene muy buena pinta el personaje creado por Jack Kirby que estaba en un mundo posapocalíptico con con taparrabos ese rubio estilo Tarzan ¿vale? con taparrabos pero en un futuro posapocalíptico en el que había animales antropomórficos y él peleaba con ellos y tal bueno pues Kamandi saca una emiserie de 12 números hecha por un montón de autores que se han juntado un montón de guionistas y un montón de dibujantes como una especie de tributo ¿vale? no sé si los números continuarán si serán historias cada número será autoconclusivo si serán historias cortas no tengo ni idea de cómo será ¿vale? por eso quiero ojearlo cuando esté en la tienda pero los autores pues Kate Giffen al guión o Jimmy Palmiotti u otros y dibujantes pues Iván Reis Neil Adams y otros o sea un montón de dibujantes un montón de guionistas pero hay nivel hay calidad entonces esto es para echarle un ojo yo creo que sí lo voy a comprar ¿vamos? a poco que tenga buena pinta lo voy a comprar yo te digo no sé luego si serán ya te digo historias autoconclusivas o o una historia que aunque lo vayan haciendo diferentes tenga una pauta no sé no sé cómo será ¿vale? pero bueno Tales of the Zombie ojo la línea Marvel Limited Edition de Panini saca un tomo Tales of the Zombie Roy Thomas Steve Gerber Chris Claremont a los guiones John Buscema al dibujo historias de Simon Garth el mítico zombie de Marvel esto tiene una pintaza impresionante ¿vale? habrá que ver la edición me vais a perdonar los amigos de de América Latina porque esta sección de que me compraría el mes que viene pues está claro yo no tengo forma de saber qué publican en todos los países qué publican en Perú qué publican en Argentina en Bolivia en Paraguay en México entonces yo miro lo que publican en España y digo lo que yo me compraría con lo que publican en España habrá cosas que coincidan habrá cosas que lleguen luego que CC o Panini mande allí habrá cosas que las podéis conseguir seguramente antes americanas no lo sé pero bueno vais a disculpar que haga esta sección porque realmente yo lo hago con las novedades que salen en España pero bueno me imagino que muchas las podéis conseguir o de otra forma y a lo mejor hay cosas que nos habían llamado la atención y al comentarlas pues os podrían llamar con esto termino esta sección ha sido breve seis obras tampoco vamos a tirar más que que cuesta mucho dinero y nos vemos en el siguiente Devonauta como digo siempre Led Comics y muchas gracias a todos por estar ahí